El aborto detiene un corazón pelante, porque decimos la vida empieza en la concepción, no en el consenso, porque decimos siga la vida, porque decimos el aborto, porque decimos salvemos las dos vidas, porque decimos que el aborto no es legal y nunca es seguro, porque decimos que el aborto no te libra de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto. Levantamos las banderas argentinas y decimos todos juntos, sí a la vida, la vida de los dos. Sí a la vida, la vida de los dos.